El Lomo del Corcel 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 ¡Gracias! ¡Siga, siga! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Eche, eche, eche! ¡Vamos a la marito! ¡Eche! ¡En el dos ganó! ¡Ahí de arriba, señores! ¡Y se vienen los tres parejitos nomás! ¡Aprende, aprende nomás! ¡Aprende nomás! ¡Vamos, tuto viejo! ¡Y buen que el abuelo, no! ¡Un poco, buen que el abuelo! ¡Apure! ¡Apure! ¡Sígalo, sígalo! ¡Sígalo, sígalo, amigo! ¡Abra, abra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eche, eche nomás! ¡Eche que no tiene! ¡Eche que no tiene! ¡Eche! ¡Dale, ahora vos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que si no te tengo que dejar fuera, Manu! ¡Derecho, dale! ¡Dale, derecho! ¡Sí, colegio! ¡Eh! ¡Aplazan, aplazan! ¡Mirá, el chiquito! ¡El resto de la Norte también está contento! ¡Dale, ahora le vamos a ganar a la carrera! ¡Al Valentino! ¡No le vamos a ganar a la carrera! ¡Por trabajar! ¿Sabes qué te agarra, Valentino? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aplausos grandes para los dos! ¡Sí! ¡Para ser más! ¡A la piña! ¡Nueve! ¡No le da la carrera! ¡No, no se siente más! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡C incorpáis! La pared la llevo, pero... La llevo, pero lo que pasa es que tampoco hay dado... Tiene un cabello contigo con la gira... Claro, la larga sola es que el brazo es la que sube... Pero él siempre está andando malos potros, entonces tampoco... Claro, la llevo... Valentino López... El 1, el 1... No volteen, no volteen... Van a atarse para el Clásico... Van a atarse para el Clásico... Si lo que van a probar son dos potros nomás... Tres potros nomás... ¡Estamos! Ahí estamos, sí señores... Chato Durán, Santiago y Matías... ¡Aaah! Aquí vienen como tuitos pegados al piso... ¡Ahí estamos! Chato Durán pegó la vuelta... Lo levantó los paladores al alazar... ¡Ah! ¡Que se estiró! ¡Vamos Chato! ¡Oh viejo, mirá que el de la 3 también! ¡El de la 3 va parejito! ¡Le ató la cola! ¡Pegó la vuelta! ¡Ay! ¡Se le enojó un poquito Cheque! ¡Qué lástima hermano! ¡Pero me dice que el ganador es...! ¡Vamos a prestar la suelta! ¡Gracias! ¡Ahora sí señores! ¡Antes que los agarre el agua! ¡Así terminamos! ¡Mira qué lindo que va! ¡Ese es el Chato Durán! ¡Ah! ¡Tanquilo! ¡Le pegó el grito! ¡Le dijo! ¡Levantá! 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 ¡Que estuvo error! ¡Ah! ¡Ese es el compañerismo! ¡Claro! ¡Sí señor! ¡El aplauso grande! ¡Ese es humildad! ¡Es compañerismo! ¡Ahora sí! ¡Para vos el aplauso Frankito! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos esperando! ¿Están haciendo todo? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Se pegó el grito Che! ¡Ahí está! ¡Arrancaron a correr! ¡Mira qué lindo vuelan las hay! ¡El colorado cabos negro! ¡El Facundo Hernández pegó la vuelta! ¡Ahora sí! ¡Ahí estamos! ¡Se echaron entre los tarros! ¡Ah! ¡Mira qué lindo hasta el momento! ¡No hay falta! ¡Pegaron la vuelta! ¡Y el más ligero me va a decir que el ganador es! ¡Huella! ¡Huella número! ¡Huella número 3! ¡Facundo Hernández! ¡Ahí estamos señores! ¡Estamos esperando! ¡Estamos esperando! ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡A ver qué pasa señores y señoras! ¡A ver! ¡Bien! ¡Estiva Noña! ¡Así se trabaja! ¡Ve que se acomoda! ¡Ve que se acomoda! ¡Cuando lo ve como dos! ¡Se retira! ¡Se retira de las... ¡De las tranquilas! ¡Ahora sí! ¡De las puertas! ¡Arrancaron! ¡Bah! ¡Que arrancaron lindos! ¡Entre una lazada! ¡Y un oscuro tapado! ¡Mirá qué lindo que va! ¡Pegaron la vuelta para la Última! ¡Dale! ¡E empezaron a buscarla! ¡La última! ¡Nebrada! ¡Sí señores! ¡Pero tiene una diferencia! ¡Dale! 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 ¡Para regalarle nada! ¡Sí! ¡Pegó la vuelta! ¡Bueno! ¡Hubo complicaciones! ¡Es la huella número 2! ¡No es nada! ¡Porque hay un ganador que me dice! ¡Es la huella número 3! ¡Bien! ¡Se llama! Este... ¡Mauro Durán! ¡Lo remuele a la mierda! ¡Se lo vieron a la primera semifinal! ¡Ahí estamos señores! ¡Ahora sí! ¡Se largó! ¡Se largó la primera semifinal! ¡Ahí está Sergio Pozo! ¡Allá lo vemos también! ¡Alejo Aguiar! ¡Pegaron la vuelta! ¡Ahora sí! ¡Un oficio tiene este mecánico! ¡Y el otro! ¡El otro domador! ¡Ahora sí! ¡Mirá que lindo que va! ¡Pegaron la vuelta! ¡A ver qué me dice! ¡Que el ganador! ¡Y pasó a la final! ¡Es el de la huella número 3! ¡Sí señores! ¡Alejo Aguiar! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Se los viene la otra semifinal! ¡Claro! ¡Entre Facundo Hernández y Chato Durán! ¡Facundo Hernández y Chato Durán! ¡Y después viene Mauro! ¡Con el día del examen! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí señores! ¡Estamos esperando la otra semifinal! ¡A faltas igual el que llega! ¡Primero es el ganador! ¡Acomodando! ¡Acomodando la carga! ¡Ahí estamos! ¡Sí señores! ¡Atento! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Nos vamos acercando la semifinal! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡A todos los que estuvieron presentes en esta jornada! ¡72 caballos lo pego! ¡Y es la segunda fiesta que mete muchos caballos! ¡Ahí estamos! ¡Esa es la semifinal! ¡Levantame la primavera! ¡Mirá que lindo! ¡Cuántas emociones! ¡Cuántas alegrías! ¡Cuántas alegrías! ¡Ahí está! ¡Es el Facundo Hernández! ¡Es el Chato Durán! ¡Cuántas alegrías! ¡Cuántas alegrías! ¡Cuántas alegrías! ¡Pegaron la vuelta! ¡Pegaron la vuelta! ¡Lo echó a correr! ¡Que el ganador y pasó a la final! ¡Huella número 3! ¡Chato Durán! ¡Gracias! ¡Gracias Martín! ¡Gracias a tu familia! ¡Gracias Marcelina por tenerme en cuenta! ¡Gracias al señor sonidista! ¡Que un sonido de lujo han traído! ¡Pero se abrieron las puertas y arrancaron la contienda! ¡Arrancó la conversación y aseguró la pasada! ¡Estoy hablando de estos dos corredores! ¡Se le fue el de la huella número 3! ¡Lo echó de vuelta entre los tarros! ¡Ese es el Mauro Durán! ¡Que viene buscando la final! ¡Como Elías también pegó la vuelta! ¡Pegaron la vuelta! ¡A ver qué me dice! ¡Ahí estamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ganador! ¡Huella número 2! ¡Y pasa a la final! ¡Mauro Durán! ¡Como hoy y como siempre lo vas a hacer compañeros! ¡Y acá te vamos a seguir siempre! ¡Señores y señoras! ¡Ahí estamos! ¡Se los viene la final! ¡Se los viene la final el señor sonidista medio! ¡Que ya tiene preparada la marcha! ¡Y una bandera que va a flamear en el rostro seguramente ¡De aquel ganador que llegue! ¡Que cruce el último tarros! ¡Que los vedores lo vean! ¡Señores y señoras! ¡Ahí estamos! ¡Se los cae la final! ¡A guiar Durán y Durán! ¡Sí, señores! ¡Estamos esperando! ¡Atento! ¡Atento! ¡La mirada les abrió! ¡Les abrió y arrancaron! ¡Jugarse entero! ¡Metro a metro! ¡Centímetro a centímetro! ¡Se achataron los pingos! ¡Los levantaron los paladares! ¡Los echaron de vuelta a correr! ¡Adelante señor sonidista! ¡Poneme la marcha! ¡Claro! ¡Quiero sentir el aplauso! ¡Dale gol! ¡Dale gol! ¡Dale gol! ¡Dale gol! ¡Esto sí! ¡Sí! 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 ¡Primer premio! ¡Primer premio! ¡Mauno Durán! ¡Segundo premio! ¡Segundo premio! ¡Segundo premio! ¡Alejo Aguiar! ¡Y tercer premio! ¡Chato Durán! ¡Y hay vuelta de honor! ¡Hay vuelta de honor! ¡Hay vuelta de honor! ¡Vanera al alto! ¡De la capacidad que brilla en el rostro! ¡De aquel paisano! ¡De la capacidad que brilla en el rostro!